Hola a todos soy la patata transformer, este es un muy corto video porque solo es para presentarme y decirle muerte al locuendo. Amigos patatas aquí estoy. Escríbanme cuando puedan que quiero saber más de la legión de las patatas, bueno lo que enderás lloronos ya me voy luego les traigo más videos.